Hola queridos amigos, les doy la bienvenida de nuevo a mi canal. Sigo explicando la infografía que tengo a mi espalda y acerca de las profecías bíblicas y cómo estas profecías bíblicas se relacionan con los tiempos de hoy. Les explicaba en los videos anteriores acerca de la cabeza de oro que representaba la antigua Mesopotamia que es donde estaba el rey Nebogonosor. También en otro video les explicaba aquello que significaba el pecho de plata representaba al imperio persa. El imperio persa conquistó Babilonia y ahora me toca hablar del imperio griego que conquistó al imperio medio persa. Si usted recuerda en el colegio, en los contenidos de la historia universal cuando se recuerda a los griegos recordamos algunas cosas importantes como su capital Atena recordamos a Esparta, recordamos a Alejandro Magno y cada uno de ellos en la historia griega son sumamente importantes. La historia griega contiene muchas características de la influencia del mundo moderno que hoy nosotros vivimos. Cuando hablamos de los griegos hablamos de la república. Cuando hablamos de los griegos también nos referimos al cultivo de la belleza y al cultivo de la virtud. Y a eso me quiero referir yo a este imperio cierto que conquistó el imperio persa y que se desarrolló en el 333 antes de Cristo. Pero los griegos vivían desde seis siglos antes de... desde que los historiadores recordaron esta fecha y desarrollaron esta cultura helenística. Ya una cultura basada en el amor a la república, a la democracia y también al cultivo de la belleza corporal. Los griegos apreciaban la belleza que había en el ser humano en tal grado que cultivaron la virtud en obras de arte como lo esculpieron cierto que nosotros tenemos todavía que lo podemos ver en los museos y en la misma Grecia. Pintaron artes recreando su vida pública en paredes de muchas obras que hay en la antigua... en la Grecia actual y en la antigua obviamente. Eran ceramistas y también pintaban lo que ellos vivían alrededor de sus vasijas. Crearon obras de teatro que son conocidas hasta nuestros días. La Iliada y La Odisea son dos libros famosos que influyeron tanto en los griegos que todos ellos querían vivir como sus héroes que aparecen en esos libros. Si usted recuerda la historia griega, usted va a recordar la epopeya de Troya, va a recordar a sus personajes famosos como a París. También va a recordar cómo París raptó a Helena basado en su creencia en la diosa Afrodita. Y Helena, ¿recuerdan que era la esposa de Melenado? Gracias a esas obras, estos personajes más Aquiles y Héctor se hicieron famosos en el mundo y han sido retratados en el cine, en las noticias, en reportajes, en artículos y un sinnúmero de trabajos que nosotros podemos ver en estos días. Ahora, ¿cómo los griegos cambiaron el mundo? ¿Cómo los griegos pudieron influenciar al mundo moderno? Por supuesto, este imperio que está aquí, que representa el vientre y muslos de bronce que tuvo su emperador Alejandro Magno, crearon la democracia, crearon la república y crearon los Juegos Olímpicos. Todos estos aspectos de este imperio fueron tomados para desarrollar el mundo moderno en el cual vivimos nosotros y por el cual se han desarrollado las culturas políticas, las repúblicas, las democracias, entre otras cosas. Los griegos son los culpables de haber fundado la Europa moderna. No sé si culpable es la palabra, pero los griegos son los responsables y los fundadores de la Europa moderna. Quiero seguir haciendo referencia ahora, ¿por qué estamos seguros los cristianos de que estamos en el último periodo de la historia del mundo? ¿Y por qué estamos seguros de que la gran tribulación en este tiempo puede comenzar en cualquier momento? Yo quiero referirme a este tema porque toda la explicación de esta estatua tiene referencia a lo que podemos vivir hoy día. Primero, porque todas las profecías del fin se están cumpliendo ante nuestros ojos, como yo he dicho en todos. Ahora solo faltan tres eventos apocalípticos para que todo esté cumplido y va a comenzar la gran tribulación. No hay orden específico para estos eventos, pero sí todo está listo para que estos eventos se cumplen. ¿Cuáles son estos tres eventos? El rastro de la iglesia, la invasión de Rusia y sus aliados de Israel, que es la profecía contra Goh que aparece en Ezequiel 38-39. Ahora, esto no es la guerra de Armagedón, pero será el comienzo de la gran tribulación o el final, no lo sabemos. La reconstrucción del templo. Lo tercero, está profetizado la parábola veliguera de Israel en Mateo 24-32-34 y en Océan 9-10, que esta generación, esta generación no pasará hasta que todo esto contenga. Los judíos fueron sacados de Jerusalén en el año 135 después de Cristo y en Ezequiel 37-12-21-22, Jehová promete que los volvería a reunir a partir de 1948, como sabemos que el Estado de Israel se puso allí en el territorio. Es una generación en términos bíblicos, todo se está cumpliendo. Está a punto de suceder, solo se está demostrando que ya todas las profecías y el arrebatamiento en algún momento se va a cumplir. ¿Qué es el arrebatamiento? Usted tiene que verlo en internet. ¿Qué es el arrebatamiento? Ahora, no hay hora cronológica y el rapto de la iglesia puede tardarse, en algún momento va a ocurrir. Solo Dios sabe el día y la hora, pero también Dios deja escrito, que el tiempo lo sabremos, en Mateo 24-33. El siguiente cálculo es solo para que entienda que en cualquier momento puede ocurrir este arrebatamiento. Hay muchas posturas cristianas que rechazan la palabra arrebatamiento, pero se va a producir. En 1948, esta generación no pasará, que dice Jesús en Mateo 24. En 1948, más las 70 semanas, da 2018. Reste el periodo de la Gran Tribulación, 2018-7, 2011. Pero escrito está, esta generación no pasará. Serán 5 días menos por cada año. Siga con mucho cuidado el siguiente cálculo, 2005, años más 5, 10.025. 2005, años más 33, menos 33, el año de la falsificación, igual a 1972. Toda esta cronología es una cronología matemática hecha por hombres judíos y hombres judíos cristianos. Ahora, el tercer cálculo es 10.025 días, cierto, dividido por 360 años, da, es igual a 27.085, perdón, 27.085 años. Cuarto, en 1972 más 27.085 años, da 1999 años. Si seguimos al profeta Oseas, capítulo 6, versículos 1 y 2, dos días para el agotamiento. Los dos días que puede ser que se cumplan en cualquier momento. ¿Ya? Israel es un reloj profético. Y los cristianos deben conocer esto. No saben todavía. Si echamos a un lado los números, también se considera hasta la última persona de esa generación. Pongan atención, Israel fue constituida como Estado en 1948. Las personas que nacieron en ese mismo año, hoy día tienen 68 años. Lo que vio Israel formarse como nación en 1948 es el comienzo final de la generación de la que hablaba Jesús cuando dijo, y brotaría la raíz de David. ¿Ustedes saben que el primer ministro Netanyahu en Israel dice que él es de la tribu de Israel, es de la tribu de David? ¿Cree usted que Dios va a esperar hasta la última persona de esa generación para cumplir su palabra? Ahora estoy haciendo una referencia a la profecía bíblica y el lenguaje mío es un poco más revelador con relación a la cristiandad. Pueden faltar millones y como quería su palabra, se cumple el pie de la letra. Dios nunca dijo la última persona de esta generación. Ahora, ¿cómo explicamos esto? Se supone que cuando Jesús dijo, no pasará esta generación hasta que todo acontezca a partir del surgimiento o el brote de la tribu de David, del retorno de los judíos a Israel. No hay una fecha exacta, pero más o menos sabemos en qué periodo de la historia, desde el brote de la raíz de David hasta esta fecha podemos ir calculando. Quiero expresar que Israel es como un reloj para el mundo. Si usted da un vistazo a Israel, esta nación ha cultivado el desierto. Cuando llegaron a Israel absolutamente no había nada. La crítica mundial es que Israel se instaló en territorios de Palestina. Sin embargo, la Organización de Naciones Unidas, por supuesto, inaugurada en Estados Unidos, cerca de 1947, a la cabeza de grandes líderes internacionales, nos da cuenta también de los periodos históricos. Recuerden que Inglaterra quedó a cargo del territorio de Palestina por mucho tiempo. Cuando el Estado de Israel se constituye como tal, en 1948, las Naciones Unidas pensaron que a los judíos debería retribuírseles a causa del genocidio de 6 millones de personas que había producido Hitler con su grupo de pensamiento nazista. Recuerden que 6 millones de personas murieron después del holocausto, durante el holocausto, perdón. Solamente algunos retornaron de esa tragedia tan grande, de ese genocidio humano que esperamos que no ocurra nunca más. 6 millones de personas, más millones de gitanos, de musulmanes, y millones de personas que trabajaban como militares en los barcos, solamente 35 millones de barcos se hundieron en el Atlántico, en la Segunda Guerra Mundial, y millones de barcos también en los mares cerca de Japón, Océano Pacífico, en el océano, en el mar Mediterráneo, en el mar Ageo. 6 millones de personas, se calcula que aproximadamente las muertes totales de la Segunda Guerra Mundial fueron 39 millones de personas. Ahora quiero continuar con el tema, y cuando yo hablo de esto, quiero que usted vaya a las Escrituras, Daniel 9, 27, sería mi cuarto punto. Está profetizado un pacto entre Israel y el Anticristo. Usted podrá decir, pero ¿cómo es posible esto? Los judíos están esperando al Mesías. Ellos dicen que a partir de la reconstrucción del templo, es posible que el Mesías llegue. No es una suposición para ellos, es una realidad que apenas empiezan a construir el templo, como ellos han anunciado ahora, en el año 2015-2016, venga el Mesías, según su apreciación. Pero este Mesías será un líder político. Este Mesías será el famoso hombre de pecado, el Anticristo. Está profetizado que Israel va a hacer un pacto con este supuesto hombre que nosotros le llamamos Anticristo desde las Escrituras, pero tal vez ni siquiera él sabe que lo es. Ahora, este tratado de Israel con esta persona será un tratado de paz que nosotros veremos en las noticias. ¿Sabías que posibles escenarios para este pacto se están desarrollando ante nuestros ojos? Y por eso yo hablo de las noticias. Y usted dirá, pero este hombre está hablando cosas que no corresponden. Mire noticias, infórmese de lo que está pasando en el Medio Oriente. Cada uno de estos imperios que se desarrollaron en la antigüedad afectaron nuestros días. Y si yo me adelantara un poco, después de los griegos vinieron los romanos. Y después de los romanos, el Imperio Romano se desgregó en diez reinos. Esos diez reinos permanecieron hasta 1879, aproximándose al siglo XX. Esos reinos, que todavía quedan algunos, tenemos el Reino de Noruega, el Reino de Inglaterra, pero antes existía el Reino de Francia, se acabó el Reino de Francia. Existe el Reino en Suecia también, y antes también existía el Reino de Grecia, este Reino de Grecia se acabó en la Primera Guerra Mundial. Recordemos la historia, como Europa desgregada en diez reinos, que se transformaron a partir de la Segunda Guerra Mundial en repúblicas, en países. Quiero que lo comprenda de esa manera. Ahora, el Imperio Romano llegó hasta estos tiempos. Las diez naciones de las que yo hablo están ahí. ¿Existe algún motivo para hacer o crear un pacto de paz entre este hombre de pecado, el llamado Anticristo, e Israel? ¿Sabías que el Anticristo ya está vivo, pero él no puede manifestarse hasta que la Iglesia sea quitada? ¿Ya? Hay posibles escenarios para el pacto, la reconstrucción del templo, de la que hemos venido hablando hace mucho tiempo. En 1967, luego de la famosa Guerra de los Seis Días y por primera vez desde el cautiverio de Babilonia, los judíos recuperan el control de Jerusalén. En el Reino de Babilonia, los babilonios invadieron Jerusalén. En ese momento destruyeron el templo. Se llevaron a cuatro hombres a Babilonia y entre ellos el profeta Daniel. En ese tiempo fue aniquilado, destruido el templo. Desde ese tiempo, desde el año 605 al 539, los judíos no tuvieron el control de Jerusalén y solo hasta el año 1967, usted haga los cálculos en su casa. De esta manera recuperaron el lugar donde se debía reconstruir el siguiente templo, deberían reconstruir el templo de Salomón. Cuando yo le hablo a la cristiandad y le hablo a los periodistas, le estoy diciendo que estos datos son los que se vienen a sumar al sinnúmero de datos informativos que se producen en el mundo y que nos indican el periodo histórico en el que estamos viviendo. Ahora, el escenario para que esta... Mira, el anticristo es un líder político que se va a levantar y que va a firmar un tratado de paz entre Israel y no sabemos qué fuerza, no sabemos si Irán, el líder de Irán, no sabemos si es Putin, no sabemos si es en Estados Unidos, pero sabemos que eso va a ocurrir, que todos están pidiendo paz porque al establecerse el Estado de Israel en territorios que le pertenecen a Palestina, la población de Palestina tuvo que ser empujada a salir de ese territorio. En ese proceso de... porque ha sido una lucha entre los palestinos que quieren mantener su territorio, los israelitas que quieren desarrollar su sociedad y su país y su Estado en ese territorio han matado a niños. Esa guerra, ese conflicto que nosotros vemos siempre en las noticias, es por eso la recuperación del territorio que fue cedido por las organizaciones de las Naciones Unidas en el territorio que físicamente le pertenecía a Palestina. el Estado Judío versus Palestina donde hay muchos cristianos, muchos cristianos católicos, evangélicos y en Israel hay muchos judíos mesiánicos, hay muchos cristianos, hay muchos de todos los tipos de judíos y también una sociedad cosmopolita de gente que ha venido regresando de la diáspora, recuerden que la diáspora comenzó en el año 72 cuando se destruyó el segundo templo. ¿Ya? Ahora, el escenario actual es la reconstrucción del templo de Salomón que fue profetizado por el profeta Malaquías en el capítulo 3 y en Isaías 56, 7. Pero exactamente en el lugar donde se debe reconstruir el templo de Salomón está ocupado por uno de los símbolos más importantes de la comunidad del Islam no árabes. Los árabes son del Islam, los árabes son cristianos sino del Islam, el mundo musulmán y esa esa templo, ¿cierto? que está sobre la base de lo que quedó del templo antiguo es el domo de la roca ¿ya? ubicado en ese monte santo así se le expresa. Es muy interesante seguir esta esta historia porque es lo que está pasando actualmente. hay muchas personas que han viajado a Israel y desde el monte de los olivos se ve toda la ciudad y allí vemos el domo de la roca que es la característica de Jerusalén que es un lugar sagrado para el Islam es un lugar sagrado para para los musulmanes. En ese lugar sagrado donde está la base del templo el antiguo templo de Salomón los judíos quieren volver a reconstruir este tercer templo. en todos mis videos yo he expresado que si esta reconstrucción ocurre políticamente alrededor los países del Islam empezando por Irán Irán protegido por Rusia lo primero que van a hacer es declarar la guerra a Israel. Ahora en varias ocasiones hay un rabino super importante que está llevando adelante la idea de la reconstrucción del templo y tienen todos los utensilios que se ocupaban dentro del templo las liras las alfombras las vestiduras de los sacerdotes ellos también quieren resucitar el sacerdocio salomónico ya lo están haciendo hay escuelas donde los judíos se están educando y adoctrinando a niños para que esto ocurra ahora el domo o la mezquita de la roca es considerado uno de los lugares más sagrados para el mundo musulmán para el mundo del islam los judíos no han podido remover o destruir el domo de la roca y lo que yo quería señalar acerca del rabino es que hace un tiempo atrás el rabino fue caminando directamente al domo de la roca a adorar a Yahweh a Yahweh a Jehová esa parte que está protegida por los palestinos islámicos inmediatamente reaccionaron y mandaron a fuerzas policiales Netanyahu salió en la tele dando una conferencia de prensa y le decía aviva voz al rabino ¿por qué me haces esto? ¿por qué me haces esto? ¿saben lo que significa políticamente eso? el peligro que puede producir que los países islámicos reaccionen ante una confrontación como esa en un sitio sagrado donde está el domo de la roca ya el momento que los judíos toquen el domo de la roca eso encenderá una guerra santa ¿por qué? los judíos creen en un solo dios que se llama Yahweh Jehová que es el dios de los cristianos Yahweh también le llamamos nosotros conocimos a este dios a través de la enseñanza de un judío que se llama Jesús Yeshua el sanador el salvador así nosotros en este lugar en Chile y Latinoamérica a través de la enseñanza de este judío conocimos acerca de la creencia en este dios que la experiencia cristiana es maravillosa podemos entrar directamente al lugar santo no necesitamos ir al templo para hablar con dios es gratuito para nosotros por eso los cristianos es tan fuerte la experiencia cristiana porque se produce una emoción interior y una relación directa con dios padre a través del nombre de ese judío que se llama Jesús pero tan pronto volviendo al tema los judíos reciben señal de dios según segunda crónica 6 5 6 para reconstruir el templo de Salomón ellos lo van a reconstruir así sea en la contradicción de cualquier pueblo y de cualquier líder político Israel significa Isaac Raquel Isaías es cierto y Elías ahora es todavía el nombre de Israel no ahora el nombre de Israel es estado judío ya no se llama más Israel ahora cuando hablamos de la reconstrucción del templo esto se irá a cumplir no hay nada más importante para los judíos de este tiempo que reconstruir el templo de Salomón para así hacer sacrificios a Jehová y recibir al Mesías ojo con esto porque el Islam al mismo tiempo piensa que a Jerusalén y al templo de la mezquita va a llegar Isa si nosotros buscamos en los libros de historia Isa se refiere a Jesús recuerden que el Islamismo creado por Mahoma viene de la enseñanza del Evangelio de Jesús no hay nada más horrible para la comunidad islámica árabe del Islam y musulmán que remover o destruir el domo de la roca porque todo el mundo le echa la culpa a Israel de todo lo que está ocurriendo en el mundo palestino las muertes de los niños es todo un proceso religioso las tres más importantes religiones del mundo están allí y se puede producir una guerra como le llaman los periodistas una guerra santa que sería una tercera guerra mundial porque el problema aquí es que Israel está siendo protegido por Estados Unidos ¿por qué Estados Unidos protege a Israel? porque Estados Unidos es evangélica el mismo Obama es metodista la mayoría de los líderes en Estados Unidos son bautistas no son católicos ¿ya? ya sabemos que en el momento que Israel reciba la señal para reconstruir el templo Salomón en el lugar donde se encuentra el domo de la roca explotará esta guerra como yo digo ¿no es esta razón suficiente para la creación de un pacto de paz que termina que permita reconstruir el templo? ¿por qué fue tan importante el imperio griego para este tiempo? porque desde el imperio griego y toda la creación de la democracia toda la creación de la república sirvió para crear las modernas sociedades que nosotros tenemos hoy día por eso es tan importante y si se fija el imperio griego también abarca los mismos lugares Irán Irak Turquía Siria Israel el norte de Egipto todos los países del Islam que están alrededor de Israel ahora no quiero terminar acá quiero señalar toda la enseñanza porque es importante como yo decía en mi primer en mi primer video es importante que los cristianos coman pan dejen de tomar leche yo sé que la sabiduría y las enseñanzas de Jesús está sanando su corazón está sanando su psiquis se transforma en una persona llena de pasión por amor a Dios pero quiero señalarle otra cosa desde mi experiencia impactado por Jesús marcado anotado en el libro de la vida que es importante también el conocimiento y desde este conocimiento desde la fe las obras hoy día desde esa experiencia cristiana que ha marcado mi vida por años ha sumado al conocimiento sumado a la emoción interior que llevo dentro este Dios que da paz en el que yo he señalado un camino desde el que me he tomado gracias a la cruz de Jesucristo gracias al madero de tormento gracias a la muerte del Hijo de Dios Jesús Jesús el mayor profeta dicen los musulmanes pero nosotros sabemos y señalamos que es el Hijo de Dios el máximo de sabiduría en plenitud como ser humano con todo el poder de Dios de la naturaleza el control de todo estaba en sus manos el control de las enfermedades para sanar el control del también hay una señal acá del clima porque Jesús cuando caminó por el agua él estaban sus discípulos en la barca tuvieron miedo alguien venía desde lejos ese día estaba lloviendo ese día había una tormenta y esto tiene varias lecturas pero Jesús también tenía poder sobre la naturaleza la naturaleza ahora si usted lee Daniel 9.27 que encuentras además del pacto encuentras una contestación con relación a un sacrificio y a una ofrenda ahora donde se hacen los sacrificios y las ofrendas según la enseñanza en un templo recuerden que el cabrito para la expiación de los pecados del pueblo el día de Yom Kippur se realiza una vez al año desde tiempos inmemoriales desde Moisés ese templo que tenía Moisés en el desierto que eran puras tiendas teníamos sábanas colgantes el lugar el atrio el lugar santo perdón el lugar santísimo el lugar santo se reconstruye después físicamente se destruyó por los babilónicos luego Artajerges la reconstrucción del templo en el antiguo imperio persa ese imperio fue destruido por los romanos luego en el año 72 en esta simbología ahora al final de la historia pensamos que es la final de la historia porque al producirse la reconstrucción del tercer templo se va a producir esta guerra política obvio que se va a producir y no debemos estar desatentos de respecto respecto de este conocimiento Israel es un país rico en este momento y podemos disfrutar de sus productos tal como profetizó el profeta Jeremías la tierra sería labrada por personas ahora ya estoy llegando al final y quiero decir que Estados Unidos lleva décadas tratando de lograr un tratado de pacto de paz entre Israel y el mundo islámico dicen el mundo árabe pero yo no quiero decir el mundo árabe porque el mundo árabe es cristiano el mundo musulmán es del islam el mundo de Mahóa y cuando ahora se están produciendo las campañas políticas de Hillary Clinton y Donald Trump ¿saben cuál es una de las mayores preguntas de los periodistas a estos personeros políticos norteamericanos? ¿cómo se hará la paz en Israel? ¿cómo lograrán unir y cuándo se acabará esta tortura de ataque contra los niños en la franja de Gaza? a dos candidatos a la presidencia de Estados Unidos ahora hay que hay que hacer la diferencia entre Hillary Clinton que es una estratega política y Donald Trump un empresario que ha desarrollado multinacionales y que tiene patentes en distintos lugares del mundo que odia y es antisemita que odia a los mexicanos usted puede ver todo eso en internet y cuando yo le digo a usted que las noticias se están pasando en nuestras narices cristianos tienen que ir a internet a investigar otro escenario para este pacto de paz es entre Israel y el anticristo pero recuerden que el anticristo es un líder político sería la división de tierras entre palestinos y judíos yo me expreso así porque desde 1948 se dividió la tierra para darle una porción a Israel Israel es pequeño no es un país grande ahora este acuerdo entre islámicos musulmanes y judíos para la relocalización del domo de la roca y la reconstrucción del templo de Salomón podría ser otro escenario para la venida de este líder político que nosotros o al que el cristianismo llama el anticristo muchas personas hablan del anticristo personas que no son cristianas hablan del anticristo ¿quién es este anticristo? anticristo es una persona o líder político que va a liderar un movimiento económico un movimiento de tratados transatlánticos transnoceánicos con todos los continentes económicos este pacto podría sacar después de la invasión y destrucción a Gog porque Rusia Irán no están metidos en estos pactos de libre comercio en el mundo entonces cuando hablamos del TPP cuando yo le estoy diciendo investigue acerca del TPP es porque este tratado de libre comercio que agrupa a 12 naciones yo puse una fotografía donde Dios sujeta el sol con unos dedos con sus dedos y al lado está el número 12 el número 12 se refiere específicamente a las 12 naciones que están en el TPP un tratado transpacífico de comercio que hará perder soberanía a los países que están metidos en él y Chile mandó a su personero que es de relaciones internacionales del gobierno de Chile lo hicieron entrar sigilosamente a un lugar lo hicieron sentar y solamente firmó y no había comisión negociadora habían dos cámaras de video ya Chile en noviembre firmó este tratado de TPP como como nos afectará como toda la enseñanza de las profecías las noticias en nuestras narices hermanos cristianos de todos los tipos están afectando nuestros días cuando yo hago la explicación de esta estatua se refiere a la humanidad completa luego en el próximo capítulo yo les voy a hablar del imperio romano que son las piernas de hierro el hierro porque destrozaron absolutamente todo el imperio romano fue el más sanguinario de toda la historia de la humanidad ahora por qué Rusia es importante en la historia ya estoy terminando me he prolongado pero era necesario que yo lo hiciera Rusia es importante en la historia porque está apoyando a Irán Irán es musulmán islámico y odia a Israel siguiendo el libro de números 19 hay que limpiar la inmundicia estas son profecías todo habla de limpiar las eras históricas de la tierra desde el jugaísmo de el cristianismo así lo vemos nosotros hay que limpiar de inmundicia el pueblo antes de entrar en sacrificios ofrendas a Dios yo no sé qué significa esto pero sale el número 19 y es una profecía desde más de 2700 años la única manera para limpiar esa inmundicia es con el sacrificio de una vaca alazana color vermejo el cual no ha nacido en casi 2000 años no ha nacido ojo con esto porque va a nacer una vaca roja vamos a tener un mire hay terneros en Estados Unidos que son de color café muy pelirrojo lo único que tiene que hacer es el nacimiento de una vaca es una vaca pelirroja ya también es otra señal de del cumplimiento de los tiempos históricos y hay que estar atento a las noticias no están saliendo estos contenidos en la televisión chilena ni en la televisión norteamericana latinoamericana entonces usted tiene que verlo en internet buscar su propio contenido educarse ahora en los últimos años han nacido varias de estas vacas rojas vermejas el vermejo es un rojo un tipo de rojo lo cual ha despertado la urgencia de reconstruir el templo también ha despertado la curiosidad de la comunidad científica se han descartado algunas de estas vacas por no ser totalmente pura nacimiento de cabellos blancos escúchame esta información que estoy leyendo de la vaca no es mi información es información de otra persona pero está referida a señales antes del tiempo del fin antes del tiempo de este arrebatamiento que supuestamente va a ser Dios de la iglesia cristiana o de aquellos que hayan vivido de acuerdo al mandamiento inclusive en Estados Unidos se reporta el nacimiento de estas vacas y el Estado judío ha aprobado importarlas a Israel usted va a notar esto porque en cualquier momento van a salir las noticias que Israel está importando hacia su país vacas de color rojo ya es singular ok bueno sigamos conversando de esto cuando entremos al otro tema en el próximo video acerca del imperio rojo o sea el imperio romano vamos a llegar a los pies de vado cocidos con hierro y a la roca los judíos interpretan estos nacimientos de las vacas de color vermejo rojo como una señal y queremos saber por qué yo no sé quiero saber por qué porque la institución del templo ya tiene los fondos para la reconstrucción de ese templo ya existen planos para esta construcción usted lo puede ver en internet búsquelo en mi canal allí está el documental donde habla de que los judíos van a reconstruir este templo tienen todo listo hay reportes de que el templo ya está construido en moldes no hay reportes y ya está la maqueta véanlo ahí en ese documental acerca de cómo los judíos quieren reconstruir el templo la primera piedra de construcción está a varios metros de distancia del lugar del templo que es la piedra que yo señalaba antes la piedra angular la primera piedra que señalan los judíos los rabinos llevan varios años preparando a sus sacerdotes para los sacrificios existe un proceso de reproducción de estos peceros vermejos los instrumentos sagrados del tabernáculo ya han sido construidos las zarpas las ropas y todo lo que yo señalaba anteriormente ahora una roca no cortada jamás por mana humana cae sobre los pies de barro cocido y hace que esta estatua que genera la humanidad caiga al suelo que es Gok que es Magok porque Rusia aparece en esta historia porque aparece Rusia en esta historia que raro porque estamos hablando de todo el medio oriente y como estas profecías señaladas a través de las religiones más importantes que se instalan en Israel afectan nuestros tiempos políticos y lo vemos en las noticias y uno puede ir marcando cierto y siguiendo ciertos acontecimientos para darse cuenta en que periodo de historia en que periodo de la historia estamos viviendo y ahora porque Rusia los vecinos del Islam saben que no son rival para Israel supuestamente los vecinos del Islam no son rivales para Israel mira Rusia tiene problemas con Estados Unidos Estados Unidos está desarrollando toda esta lista de tratados con los países latinoamericanos con los países de la cuenca del océano pacífico otro tratado con Europa pero no con Asia está tratando de desbalancear desnivelar la economía emergente de China recuerden que cayó o sea se desarrolló la perestroika y se abrió se disgregó la Unión Soviética como tal y Rusia está abandonada en un costado del mundo Putin está prohibiendo la lectura de la Biblia en los colegios le prohibió a los predicadores enseñar acerca del cristianismo en las calles acerca de Jesús en las calles también enseñar de la profecía ¿por qué Rusia es importante? desde que Israel se formó como nación están buscando la forma de sacarlos de esas tierras los islámicos están tratando de sacar Israel de las tierras que supuestamente le pertenecen a Palestina ya expliqué lo de las Naciones Unidas la separación de territorio Inglaterra entrega estas tierras al Estado de Israel los israelitas se independizan reconstruyen su propio país independiente un Estado totalmente occidental frente a todo el islam que está alrededor es totalmente atípico en esa zona ahora el islam supuestamente no tiene el poder militar Irán no tiene el poder militar pero no es así porque Rusia está abasteciendo de tecnología para que Irán desarrolle una carrera nuclear se levanta a Estados Unidos hace reuniones con Putin y Putin no está de acuerdo hasta la reina de Inglaterra hasta la reina de Inglaterra está en conversaciones con Putin para que Rusia no apoye a Irán Irán el presidente de Irán también se refirió a la venida de Isa él es islámico creen Mahoma y Mahoma habló del aparecimiento de Isa y sabe dónde va a bajar supuestamente Isa a la mezquita al domo de la roca que está en Jerusalén según ellos ahora sigo adelante ¿quién sería el aliado más poderoso del mundo del islam para evitar la reconstrucción del templo? no Estados Unidos puede ser en Rusia eso pensamos todos también puede ser China ahora que Estados Unidos están tratando de desequilibrar la economía en China ¿y cómo nos afecta a los chilenos políticamente? los chinos nos compran cobre el precio del cobre baja afecta a las bolsas del mundo y esto puede repercutir y está no puede está repercutiendo en la en la minería de nuestro país que es nuestra riqueza es necesario que sepamos que estamos viviendo acontecimientos históricos que nos afectan directamente ahora también quiero decir que esto no es una predica esto es la interpretación a la luz de los hechos a la luz de las noticias y una comparación con las profecías bíblicas de todo lo que está pasando para que sepamos e interpretemos los signos que pasará con el pueblo cristiano que pasará con los fieles de Dios los fieles de Dios en Irak en Siria han vivido persecuciones atroces más de 30 millones de refugiados toda esa gente que oyó desde Siria desde Irak eran cristianos amigos ahora Rusia tiene el mayor interés por el petróleo y más poder mundial desea este país también fue uno de los países que tuvo en contra de la invasión a Irak ¿sabías que Rusia cuenta con más de 55 millones de islámicos la mayoría de los cuales hoy en Israel hay más de 55 millones de personas en los países islámicos que podrían atacar a Israel en cualquier momento en Ezequiel Rusia está descrito como el reino del norte que va a invadir a Israel esa profecía todavía no se ha cumplido las escrituras también describen que todos los invasores Gok y sus aliados los del norte es Gok y hacia ese territorio está Rusia no lo tengo acá pero Rusia estaría en esa zona las escrituras también describen la construcción del templo y también habla de que ellos serán destruidos por el poder de Dios si llegara a ocurrir una guerra y aquí es súper importante de la roca la profecía habla de una gran roca que jamás ha sido cortada por mano o humana que chocará con los pies de barro cocido con hierro los pies de barro cocido con hierro se refieren a el orden social político y económico de estos tiempos cada uno de estos representa un imperio el imperio romano desgregado los diez reinos y los diez reinos invadidos por un montón de pueblos transformados en países democráticos en las diez naciones mezcladas con hierro y barro cocido que representa hoy y esta piedra que será a que se refiere la segunda venida de Jesús a que que espera que mesías esperan los judíos los científicos tienen la respuesta los científicos tienen la respuesta una roca jamás cortada por mano humana chocará con esta con este sistema de gobierno termino aquí hay que seguir estudiando para dilucidar y aclarar toda esta profecía alternada unida interconectada con las noticias que estamos viviendo es el día 23 de agosto del año 2016 mi nombre es Erick Hinojosa estoy en Santiago de Chile y acabo de terminar el tercer video después seguiremos con el emperio romano y hablaremos de la roca quiero bendecirlos en el nombre de Jesús no dejen de creer no dejen de orar los cristianos y los periodistas no dejen de aprender quiero darles las gracias por escuchar y cada vez que hagan clic en mis videos por favor compártanlo con otras personas perdonen mi resfriado y esta voz temblorosa que yo tengo pero es lo que Dios me pidió que yo hiciera quiero despedirlos y siempre les dejo a todas las personas Isaías 41.10 que es mi texto favorito nos vemos